Este es el bus, Babilón, en la zona, chulo nunca que se descontento que apura Tributados y senadores que se jodan, pero que se jodan Del sistema que Chile, que solo beneficia o no vive Los ricos tienen mucho y los pobres sobreviven Eso es Babilón, Babilón, eso es Babilón, Babilón Se acciona, funciona, mi música presiona En tiempos de guerra mi bomba se detona Y estando de buena onda, no se me esconda Se pasa el camión de la victoria y vienla pa' Chile Pa' que canche como vive, algunos son demasiados Acomodados, llenos de miles, mi gente tiene silencio Pase amor y bendiciones